Permisionario sin trabajador no es permisionario, y trabajador sin permisionario tampoco lo es. Por eso la importancia del equipo. Ese equipo contará indudablemente con quienes gracias a su voto y su confianza tendremos la oportunidad de ser útiles para este propósito. Para quien son base de la economía del estadio y del municipio. Ya basta de más salsas que dejan en la incompetencia verdadera al transporte. Sube la gasolina 87 veces en dos sexenios. Sube el gas doméstico la quinta ocasión en un sexenio. Sube las refacciones, sube todo y lamentablemente no sube las condiciones de los trabajadores y de los empresarios. Por eso frente a ustedes iremos a una reforma profunda. Primero la reforma hacendaria que detenga pues que sigan pagando impuestos los mismos. Vamos por los que no pagan, vamos igual por una reforma que defenda a los trabajadores. No esa que lamentablemente... No una reforma laboral que lamentablemente con un gobierno ineficiente, con un gobierno de la derecha, con un presidente sin sensibilidad y con un secretario del trabajo enemigo de los trabajadores que pretenden una reforma que suprima los derechos de huelga, los derechos de la jornada laboral, los derechos de la sindicación, los derechos de la organización. Vamos contra esos propósitos de un gobierno de la derecha. Vamos con los propósitos profundos que dan origen de la revolución. Trabajo, trabajo bien remunerado. Que le vaya bien al gobierno, pero que le vaya bien a la gente. Que si las finanzas del gobierno son fuertes, igual deben ser las finanzas de los trabajadores, las finanzas de los empresarios. Por eso, amigas y amigos, nuestro compromiso a hacer el equipo con Enrique Peña Nieto, quien será el presidente de la República, con Roberto Sandoval, el gobernador, con Roy Gómez, nuestro candidato futuro diputado por el primer distrito y el segundo, con Margarita Flores. Vamos, juez, por este cambio, con certidumbre. Vamos unidos, vamos juntos, vamos a cambiar a México. Que viva México, que viva el PRI y que viva Nayarit. Gracias, amigas y amigos. Gracias, amigas y amigos.